Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Pues aquí estamos grabando un nuevo video para ustedes, nuevo contenido. Y ahora le toca la revisada a el KM100 de Autel. Entonces, pues ese es el video que vamos a tener el día de hoy. Pues aquí estamos entonces con el famosísimo KM100 de Autel. La verdad es que este es un, para mí, es un excelente equipo. Cambiamos de lugar, pero los ruidos de los carros siguen estando. Este es un excelente equipo. Fíjense que ha habido mucha gente que me comenta y me pregunta ¿Qué me parece el KM100? La verdad, honestamente, pues yo lo compré. A mí nadie me lo patrocinó ni nada. Qué bueno fuera, ¿verdad? Que me patrocinara Autel. Igual, si me estás viendo Autel. Pero no, yo lo compré de mi bolsillo. Y la verdad, es una de las mejores inversiones que yo he hecho en cuestión de programación de llaves. La verdad es que yo no tengo ninguna queja. Es raro, es raro el equipo o el carro que no pueda hacer, que no pueda programar o algo así con este equipo. La verdad, ha sido uno de mis equipos favoritos. Es el principal equipo que yo agarro para hacer cualquier cosa. Me gusta mucho por su tamaño, por lo que puede hacer, es el poder que tiene. Ahí tengo un video que también hace llaves por archivo, llaves maker. Ahí búsquenlo. Es un video bien largo, pero tiene mucha información, la verdad, muy valiosa. Hace muchas cosas. O sea, no nada más es programador, es clonador. Es una clonadora. Es un generador de llaves también. Tiene sus propias llaves, las cuales genera. También es un generador de transponders. Puede simular un transponder. Ahorita vamos a ver todas esas funciones. Lee frecuencias. En fin, es un lector de antenas para ver si la antena del carro está funcionando. La que se supone que debe de leer el chip. Entonces, es un equipo muy versátil. Es un tamaño muy pequeño. Se puede llevar a todos lados. Entonces, la verdad, es un muy excelente equipo. Yo, o sea, por el precio que tiene, todo lo que hacen, yo sí lo recomiendo mucho. Entonces, pues bien, déjenme acomodar todo aquí para presentarles el KM100. Vamos a ver sus funciones, qué es lo que hace. Vamos a ver por el menú las cosas que tiene. Y pues ahí ustedes van viendo si les va gustando, les está interesando. Quizá a lo mejor tenían pensado adquirir uno, pero todavía no se animan. Quizá con este video les va a ayudar a que tomen una decisión más informada. Entonces, me acomodo y seguimos con el video. Muy bien, mis amigos. Pues aquí estamos. Entonces, vamos a iniciar. Pues el KM100, aquí está su pantalla principal. En esta parte de aquí tenemos la bobina donde nos detecta. Si uno pone el chip, un chip que quieras usar, pues te detecta qué chip es, lo lee y todo eso. No, ahorita vamos a verlo. Igual también está esta ranura ahí para meter los chips que están sueltos. Aquí pues metemos la llave, ¿no? Esta es su antenita. Con esta antena puede simular un transponder o puede también leer la señal de antena del carro, ¿no? Cuando giramos la llave, si tenemos señal o no señal de antena. Bien, vamos a comenzar. Vamos a ir a la primera parte de arriba, ¿ok? Dice generar llave universal. Entonces, si le damos clic ahí, nos va a llevar a esta ventana. En esta ventana nos va a decir la región del vehículo, ¿ok? Porque aquí podemos buscar qué llave queremos generar. Ahora, Autel maneja sus propias llaves. Miren, es como las llavecitas que tiene X-Horse, las llavecitas que tiene KDIY o KD, ¿no? Como le conocemos acá en México. Pero son llaves universales. Entonces, ahora, Autel KM100 solamente genera llaves para vehículos de presencia, ¿ok? No para vehículos de espada, como X-Horse y KD sí hacen. Pero Autel lo único que ellos hacen es generar llaves para vehículos de presencia. Ahora, no porque solamente generen llaves de vehículos de presencia, significa que solamente puede programar llaves en vehículos de presencia. Si bien el KM100 fue diseñado, ellos lo hicieron en mira de vehículos nuevos, porque hacen muchos vehículos nuevos. Pero lo que me gusta es que no descuidaron la programación de vehículos viejitos. Yo he programado con este, por ejemplo, ahí tengo un video de un Honda, creo que era 2002, 2001, y lo programó sin problema. Yo metí otros equipos, no lo programaron, y metí este KM100 y lo programó sin problema. Entonces, aún en sistemas viejitos trabaja bien. No hace todo, igual no hay programador en la fase de la tierra que haga todo. Esa es la triste realidad, ¿no? De nosotros los cerrajeros que, pues, no hay equipo que haga todo. Entonces, una persona me decía, no se trata de cuántos equipos debo comprar, sino de cuál equipo compro primero, ¿no? Y es cierto, la cerrajería, pues, esa es nuestra triste realidad. Pero bien, KM100, pues, genera este tipo de llaves, ¿no? Llaves para vehículos de presencia. Ahora, ellos hacen diferente, ¿no? Estas son como que las más normalitas. Estas son las llaves, todas se parecen así, en las, en la, ¿cómo le pudiéramos llamar? Sería como que estándar, ¿no? La llave estándar que ellos manejan. Lo único que cambia, se mira exactamente igual a esta. Lo único que cambia es los botones que tienen. ¿Ok? En esta, pues, tiene botón de cerrar, botón de abrir, botón de cajuela y botón de pánico. Entonces, son cuatro botones. ¿Qué puedo generar? Pues, cualquier llave que esté dentro del archivo que tiene el KM100. Cualquier llave que esté dentro de su archivo que tenga cuatro botones, se puede generar con esta. También está la de tres botones. Hay muchísimos más botones. A ver, déjenme, déjenme ver qué tengo para mostrarles más o menos las llaves que genera, ¿no? Ok, miren, aquí tengo otros ejemplos, ¿no? Esta es la que les mostré ahorita, de cuatro botones. Pero, miren, por ejemplo, en las que son estándares, fíjense, estas son igualitas, ¿no? O sea, es igual en la misma carcasa y todo. Pero cambian los botones. Por ejemplo, esta es para una, por ejemplo, para una caravan. Un vehículo, este es como de camioneta, ¿no? Porque tiene puertas laterales. Este es para bloquear, desbloquear las puertas. Encendido automático, cajuela y tiene para botón de pánico. Entonces, este sería como para una camioneta, más o menos una caravan o algo así, ¿no? A lo mejor también una Honda, una Odyssey, pudiera ser. Igual, miren, aquí también este. Y luego tienen ellos ya llaves ya dedicadas, ¿no? Como este es para una Honda, por ejemplo. Para un vehículo Honda, pues aquí tiene, este sería de cuatro botones. A cinco botones, perdón. Porque tiene, se ha bloqueado para desbloquear puertas. Viene con su cajuela, botón de cajuela, botón de encendido automático. Y también con su botón de pánico. Y este sería, pues, para Honda, ¿no? Así como se mira. Ahora, también tenemos para Nissan, por ejemplo. Miren, esta está hecha específicamente para Nissan. Este sería un Nissan de cuatro botones. Entonces, también tengo la de Nissan de cinco botones. Por ahí está también. Pero, en este caso, pues, aquí les muestro esta, ¿no? Que también las hay, pues, específicas. Ya ve que hay un tipo de Nissan, por ejemplo. Que no podemos generar con una llave universal. Por ejemplo, como este estilo. Porque hay algunas que debes de meter la llave, ¿no? Para que prenda. Al tablero se mete. Pero igual, ¿no? O sea, aquí está Nissan. Y, por ejemplo, también tengo esta otra. Para generar en llave de Dodge, Jeep, Chrysler. No sé, por ejemplo, una Journey. O algo así, ¿no? Pero aquí tenemos, miren. Botón para cerrar, para abrir. El de cajuela. Encendido automático. Y el botón de pánico. Y ahí está, ¿no? Entonces, estas son las llaves que genera. Entonces, son varias. Como miren, hay más. Están las de Chevrolet también. Están las de Ford, las grandes, ¿no? De Ford, de proximidad. En fin, hay varias. Pero, estas se generan con la pila adentro. Hay que meter la pila que queremos usar. Para que tenga corriente. Porque estas se van a generar metiéndolas en el coil. Aquí adentro, una vez que escojamos qué vehículo es el que queremos generar. O qué llave de qué vehículo queremos generar. Y adentro, se ponen sus espadas de emergencia. ¿Ok? ¿Y qué tipo de espada de emergencia utiliza? Usa las mismas que usamos con los controles de X-Horse o de KDIY. Esas mismas espadas son las que le quedan. Y hay que poner un pin. El pin que lleva sí es diferente. Es un poco más cortito. Déjame ver si tengo el pin para mostrar. Miren, estos son los pines que utilizamos para las llaves normales, ¿no? Bueno, digo normales. Pero son las que más se usan, ¿no? Como X-Horse o KDIY. Pues son estos. Son pines larguitos. Ahora, fíjense, este es el pin que usa eso. Y estos de acá es el pin que utilizaría el control universal de Autel. Fíjense, es más chiquito. ¿Ok? Entonces, a lo mejor pudiéramos hacer que este funcionara si lo cortamos. Y a fin de cuentas, buscamos la manera llave, ¿no? Como somos nosotros. Buscamos la manera y hacemos que quede. Pero igual, es un poquito más gruesecito también. Pero bien, este es el que originalmente se supone que debería de llevar, ¿no? Pero pues, ahí está. Ahí les muestro. Pero bien. Va, déjame guardar esto otra vez. Vamos a ponerlo acá de lado. Son con los pinzitos que uso, ¿no? Pero bien. Entonces, regresando al equipo. Aquí nos pide qué región queremos, de en qué región queremos regenerar, ¿no? Norteamérica. Aunque vamos de arriba, África, Asia, Australia, Europa, Sudamérica, Norteamérica, ¿no? Supongamos Norteamérica. Ahora, está buscando, ¿no? Podemos poner la licencia. O sea, estas son las placas. O el min, número de serie. Ahora, ¿aquí qué podemos hacer? Podemos escribir el número de serie del vehículo, si lo tenemos, para que automáticamente nos diga aquí marca, modelo y año y todo eso. Y ya nos da un resultado. Puedes escribirlo, picando aquí, escribiendo. O puedes usar esta opción que está acá, que va a activar la cámara y va a intentar encontrar, así, encontrar el bin. Ponemos donde está el bin, lo va a leer y ya nos lo pone ahí. Entonces, esa es también otra opción que tiene, ¿no? Pero supongamos, vamos a generar, ¿qué vamos a buscar? Vamos a ver. Estas son las marcas que puede generar en Norteamérica. Entonces, está Acura, Alfa, Audi. Entonces, ahí hay varias, fíjense. Le voy a dar así como que despacito, para que ustedes las miren. Y ya, igual ustedes ahí pueden regresar al video. Pero sí son varias marcas que tiene, que puede generar llaves, ¿no? Ahora, no va a generar todas, ¿no? Pues genera muchas, pero no son todas. Entonces, quizá haya controles que no podemos generar. Entonces, habría que buscar, pues, el control original o un genérico, ¿no? Pero miren, vamos, ahí no es un Ford. Vamos a buscar un Ford. Siempre que hago los videos me voy a Ford, ¿no? Pero es que aquí tengo muchos Ford. Pero va, entonces, fíjense. En Ford puede estar Ford o puede ser Lincoln. Ya saben que Lincoln, pues, es la marca Fiu Fiu de Ford. Entonces, pero, pues, se programa igual y todo, ¿no? Vamos a un Ford. Va, entonces, ya tenemos Ford. Y acá abajo ya nos está poniendo varios controles que puede generar. Entonces, vamos a irnos a modelo. Ok, vamos a ver modelo. Vamos a buscar, no sé. Hay varios, miren. Estos son los modelos que tienen. F-150, F-250, Mustang, Taurus. No, vamos a decir F-150. ¿Y qué año? Ah, pues, es un 2019. Va. Ah, entonces, fíjense. Aquí abajo ya nos muestra por modelo, dice. Ok. Ford F-150 del 2018 al 2020. Nos dice la frecuencia del control. Ok. Es una 315 ASK. El chip es un ID49. Ok. Y aquí nos dice, por ejemplo, la referencia, el tipo, el F-CID que va a generar. Igual, así es en todos lados. Ahí nada más es cuestión de buscar, en este caso, por ejemplo, Ford F-150 año 2019, pues, la frecuencia y cuál es la llave que necesitamos. Ahora, supongamos que yo digo, ok, yo voy a ocupar esta llave de arriba. Va, la selecciono. Ahora, fíjense lo que va a hacer. Me va a decir que ponga la llave para generar. Supongamos que esta ya la tendría yo lista. La ponemos ahí. Vamos a generar. Pum. Entonces, lo que tengo que hacer es ponerle aquí donde dice generar llave universal. Espero que se lea. Pero dice ahí generar llave universal. Le ponemos ahí y va a empezar a generar. Ya te genera la llave y ya te va a decir aquí, no, pues, el proceso fue exitoso y ya tenemos llave generada. Ahora, fíjense lo interesante de este equipo. Como nosotros ya le pusimos qué carro vamos a hacer, qué modelo y qué año, y él ya sabe qué llave generó. Ya no tengo que regresarme si quiero programar esta llave a ese carro. Solamente conectamos el VCI que tenemos y fíjense, nos vamos aquí a la parte de inmovilizador. Porque ya está generada. Entonces, él ya sabe qué carro vamos a buscar y a dónde lo vamos a programar. Entonces, simplemente le ponemos donde dice inmo y pum, ya se va de para allá. Dice que no está conectada al VCI. Pues, obviamente, no tengo conectada nada. Pero al poner en inmo, solo se va a meter, va a buscar en el carro y ya nada más nos va a preguntar qué queremos hacer. Ya nos vamos. Ya ven, como han visto en otros videos, pues, ya inmo status scan, programamos llave y todo eso, ¿no? Pero ya no hay necesidad de regresarte al menú principal y volver a meter todo eso. Porque ya el equipo ya lo tiene, porque ya sabe qué llave generó. Y ya simplemente, pues, sigue los pasos, porque son pasos guiados y programas, ¿no? Entonces, eso está muy bien. Y así, pues, con cualquier llave que queramos generar. Entonces, esa es en la parte de llave... Ah, me voy a cancelar. Llave en Norteamérica, ¿no? Llave universal generada con Autel KM100. Ahora, si tú tienes el 508 o el 608, ya ahorita ya está actualizado y también puede generar llaves universales. No necesitas comprar este equipo para poder generar llave universal. Compras la llave del general, perdón, llave universal y el equipo ese también los puede generar. Entonces, también eso está muy bien. Pero bueno, pues, está Norteamérica, Sudamérica. Vamos a ver qué modelos tiene para Sudamérica, para mis amigos de Sudamérica. Está Alfa, Audi. Y fíjense, ahí les voy a ir subiendo despacito para que ustedes puedan ver. Ahí van y a ustedes les interesa saber, ah, qué equipos hace, qué carros son los que hace. Pues ahí están, miren, las marcas de los carros que puede hacer. Esto es para Sudamérica. Ahí está, vamos en G, fíjense. Ahí ustedes ya saben, pueden pausar, pueden adelantar el video o regresar el video, ponerlo más despacio. Ahí para que miren las marcas que están manejando en Sudamérica. Vamos para atrás. Ahora a ver, Europa. Europa, europeos, qué marcas genera en Europea. Vamos a ver, marcas. Alfa, Audi. Fíjense, para la región de Europa. Ahí están. Ah, nos vamos de espación. Miren Ford de Europa. Como ya ve que ya tenemos los Ford Focus europeo. La Transit Connect viene de allá también. Ah, miren Peugeot, Renault. Son marcas que se hicieron para el mercado de Europa, ¿no? Mercado australiano. Ahí tengo un seguidor de Australia. Hola. Ahí te van para que si tú no tienes KM100, aquí checas. Ven los vehículos que puede generar allá. Alfa, de Audi, las marcas. Mira, ahí está para el mercado australiano. Fíjate. Ford Australia. Ok, Infiniti, Jeep. Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel Porsche. Ahí está Skoda. Volvo. Ahí están las marcas. Muy bien. Asia. Vámonos para Asia. Ahora, antes de seguir. Este video no va a ser un video corto. Eso, nomás para que sepan, es un video, va a ser un video larguito, pero pues con mucho contenido, ¿no? Entonces, este, tómense un cafecito así como yo y ahí van a estar viendo el video. Bueno, entonces, Asia quedamos. Vamos a ver qué marcas. Ahí están, miren. Alfa, Audi. Igual hay varias, ¿no? Bueno, fíjense. Diferentes marcas del mercado asiático. Miren. Colin Rover, Mahindra. Neta. Perúdua. Sí, marcas, fíjense que nosotros, bueno, al menos yo acá no conozco, ¿no? Y vamos a ver, pues, África. Ya para terminar, para que no digan que me brinqué alguno. Ahí está, África, modelos. Miren, ahí los tenemos. Si me ves de África, ahí comenta. Ahí está. Los vehículos para el mercado africano. Ah, no. Ok, estas son las coberturas. Estamos en los, en los parte de generar, generación de llaves. Esto es aparte de programación, pero esto es generación de llaves. Muy bien. Entonces, ahí está. Estas son las cosas, los modelos o más bien las marcas que hace en generación de llaves. ¿Me quiero salir? Sí, sí me quiero salir. Va. Siguiente parte. Nos vamos, ya terminamos la primer cuadro. Y ahora nos vamos a ir a la parte de transponder. Dice, función de transponder. En esta parte, ¿qué es lo que hace el equipo? En funciones de transponder, ok. Es generador de transponder. O sea, igual como, por ejemplo, la Ketul Max de Dexhorse, ok. Este también genera transponders. Ahora, no genera tantos como Ketul Max. Esta es una pregunta que me han hecho. Maestro de Ketul Max y KM100, ¿cuál le gusta a usted más? Entonces, la respuesta que yo les doy es esta. Si tú estás buscando una clonadora, una buena clonadora, que te genere bastantes chips, que te genere bastantes controles y que también pueda tener función de programar algunos carros. Ah, pues entonces, Ketul Max es tu opción. Esa es una muy buena opción. Pero si tú estás buscando un programador, ok, que sea un buen programador, que también pueda generar algunos transponder y quizá también pueda generar algunos controles de presencia. Y pues entonces, si tu principal motivo es un programador de llaves, entonces te conviene el KM100 de Hotel. ¿Por qué? Porque esa es su función principal. Ahora, ambos hacen llaves por archivo. De hecho, ahí también tengo un video haciendo una llave por archivo con el Ketul Max. Búsquenlo ahí en el canal para que lo puedan ver. Pero esa es la respuesta. Si tú quieres un clonador, una clonadora que genere controles, esa es su principal función, pero que también pueda programar. Sí, programa y eso, ¿no? KM100. Perdón, el Ketul Max. Ese es muy bueno porque su función principal es una clonadora, ¿ok? Ok, recuerda, el nombre dice Ketul, que significa herramienta de llaves, ¿no? Entonces, eso es lo que hace. Pero si tú quieres un programador, ¿ok? Que también te dé la función de leer antenas y te puede dar la función de leer frecuencias de controles. Puede generar ciertos transponders. Puede hacer ciertas llaves de presencia. Entonces, KM100. Bien, entonces, espero que se haya contestado esa pregunta. Pero bien, generación de transponder. Nos vamos a ir ahí arriba. Estos son los... Podemos seleccionar por vehículo o por transponder. Ok. ¿Qué transponders o qué vehículos puede generar un transponder? Audi, por ejemplo. Audi lo ponemos. ¿Y qué nos va a hacer? Pues nos va a hacer un TP25. O sea, es un ID48 que lo hace TP25, ¿no? Entonces, si tú tienes ya un 48, lo pones aquí, como Malasio o un Superchip 48, lo pones. Creo que también te lo va a hacer a TP25. Yo lo he hecho con los chips de vidrio Malasio. Los pones aquí. Un Audi que hice una vez. Lo puse aquí, el 48, y me lo hice TP25 para poder programar, ¿no? Pero ese te lo hace. Ahora, ¿qué chips genera? En realidad, los únicos que te va a generar va a ser el 48. Te lo puede cambiar, ya sea para Audi, para... Es Audi, Seat, Skoda y para Volkswagen, ¿ok? Dependiendo, ya sea el TP22, 23, 24 y 25, sí te los va a cambiar. Y de ahí en fuera, el otro chip que puede generar son los 46. Un chip 46 y los 4D. Por vehículos, pues tenemos estos vehículos, son los que puede generar, ¿ok? Ford tiene para el 4D63 o el 4D83. Ahorita vamos a ver una función que habla acerca de eso. Pero miren, aquí está, mira, para Kawasaki, para motocicleta. También lo hace. Aquí están los diferentes modelos que hace, ¿no? Para... Para por vehículo. Aquí está. Ahora, supongamos que me voy por transponder, por ejemplo, ¿ok? ID11, ID12, ID13, ID44, ID46. Ahí va, miren. ID48, lo que les decía, TP22, TP23, TP24 y TP25. Pero es un ID48, ID60. Ahora, bueno, déjenme huir hasta abajo y ahorita les comento. 61, 63, ID65, ID66. Ahí los pueden ver hasta llegar al ID83, el de abajo. Ahora, pero hay muchos, ¿no? Dices tú, pues es que son un chorro. Sí, son un chorro, pero quiero enseñarles algo. Por ejemplo, ID60, ¿ok? Nos vamos a ir a ID60, que es, miren, es un 4D60. Un carro ordinario, ¿ok? O sea, carro ordinario significa un chip virgen 4D60, ¿ok? Esta parte está muy suave. Simulador transponder. Aquí tenemos un ID de 46 y de 47 y de 48, dependiendo el que busquemos, ¿no? Vamos a decir un 46, fíjense. Aquí te va a hacer, aquí están las páginas para edición. Si ustedes han hecho edición de transponder, pues más o menos se ven familiarizados con estas páginas, ¿no? Pero aquí está la página 0 a la página 7. Si tú tienes ya la información del transponder de un vehículo, o de un transponder que ya prende en el vehículo, tú puedes editar estas páginas. Y aquí pones la información, el ID del otro transponder y la información que tienen sus páginas para hacer un chip listo para encender. ¿Y qué va a hacer? Lo pones, ya está listo aquí, y le pones simular, ¿ok? Y supongamos que editamos, le ponemos simular. En este caso no está editado, esto va a ser como un ID 46 virgen para que yo lo pueda programar. Pero fíjense, ¿qué es lo que hace? ¿Ok? Si yo no tengo el chip que necesito, ¿ok? Yo puedo hacer que el equipo, ahorita, el KM100, todo este equipo es un transponder, es un ID 46. Para efectos de lo que yo quiera hacer, es si yo quiero programarlo en un carro, o si yo ya tengo editado el chip, aquí yo lo acerco a la antena, abro el switch y el carro enciende. ¿Por qué? Porque ya es un chip que está programado, que está registrado en el carro. Esto la verdad está muy bien, supongamos que, no sé, un cliente te habla porque quiere que se le quedó las llaves, se perdieron las llaves, pero tú ocupas hacer, no sé, llegas ahí y te das cuenta que no tienes el chip que el cliente necesita, pero le puedes decir, ¿sabes qué? Mira, no tengo el chip que ocupas ahorita, pero él quiere sacar el carro del lugar donde está, ¿no? ¿Sabes qué? Te lo echo a andar ahorita, lo llevo al taller, o sea, lo llevas al taller y en el taller terminas el trabajo, y lo puedes hacer, ok, va, es que me llegó cliente, pero bien, les comentaba, este ya sería, si tú editaste el transponder, este ya estaría listo para encenderlo, pones, le das y enciende. Ahora, si tú no tienes cómo editarlo, porque no tienes la información de otro transponder, pues este, así como está, te pones a programar, ok, programas, pones este y lo acercas, abres el switch, programas y este se hace el transponder, ok, esto se convierte en el chip y ya lo puedes programar, puedes sacar ese carro de ahí, como te decía, lo llevas a tu taller y ya terminas de hacer el trabajo, ¿no? Entonces, eso está, está muy genial, eso que puede hacer el KMSI de simular un transponder, y tú puedes simularte un ID46, un ID47, ID48, o sea, el TP08, ¿no va? De JMA, ID49, un 4A, un 8A, un 4D y un 4C. Entonces, esos son los transponder que simula el equipo. Y a esta, la conversión entre el ID63 y el ID83. Ya ve que en Ford, a veces ocupamos hacer esa conversión. Entonces, si yo tengo un ID63, pero ocupo un ID83 para programarlo, con este puedo meter mi ID63 y aquí hace la conversión y te lo convierte a un ID83 para programar en Ford. Y, este, pues eso está, eso está muy bien también. Entonces, esto es lo que hace en la parte de transponder. Ahora, fíjense, apenas vamos en dos y aquí son, son tres, son tres páginas, ¿no? Pero bueno, por eso les digo que no está, no va a ser muy cortito que digamos el video, pero va a traer buena información, pienso yo. Ok, Inmo, aquí es donde sucede toda la magia, ¿no? Aquí es donde hacemos, pues, todas las programaciones. La verdad es que está, está muy bien. Bueno, a mí me gusta mucho, ¿no? ¿Qué marcas hace? Pues ahí les va, ¿ok? Ahora, quiero que, a ver, que yo tengo la versión latinoamericana, ¿ok? Yo hice la, la versión en, 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 de Latinoamérica. Ok, es la, la, la TAM, ¿no? Versión Latam. Eh, ahí la versión global, ¿ok? A lo mejor van a ser vehículos, se supone que la versión latinoamérica tiene los vehículos de versión global, pero aparte, para el lado latinoamericano, ¿no? Pero ahí les va, esto, lo que miren aquí es de la versión latinoamericana. Esas son las marcas que maneja. Eh, Audi, miren, ahí está. Para que vayan viendo, y recuerden, ¿no? Igual ustedes pueden pausar. ¿Acelerar o atrasar? Chevrolet, miren, Chery. Dacia, Dodge. Son, sí son bastantes, la verdad que sí. Miren, Ford, Ford, EU. Brasil, miren, GME, Brasil. Honda. Jeep. Kia. Land Rover. Lexus. MG. Para los mini. Algunas marcas de Opel. Toyota. Volkswagen. ¿Ok? Entonces, ahí están. Estas son las marcas que, de carros que abarcan, ¿no? Ahora, pues ustedes me han visto en varios videos programando con el KM100. También, pues hace las funciones, ¿no? Funciones de programación, de llaves, programación de controles, tele, la lectura. Es como para un diagnóstico, pero solamente del área del inmovilizador, ¿ok? KM100 no tiene diagnóstico así avanzado. No es una herramienta diseñada para el diagnóstico. Si ustedes ocupan diagnóstico y programación, pues está el IM508. Ahorita ya salieron la nueva versión, que es el 508S, que es la nueva versión. Ya trae KNFD y está actualizada la tableta. Es un poco más rápido el procesador que tiene. Entonces, está muy bien. Está la nueva versión del 508S. Ese tiene una parte de diagnóstico básico, pero tiene diagnóstico. KM100 no está diseñado, no está pensado para el diagnóstico. Si te corre un diagnóstico, si tú le das estatus del inmovilizador, pero es específicamente eso. Todo lo que tenga que ver con el inmovilizador del vehículo específico al que estamos trabajando, lo escanea para ver si en esa área hay algún error. Y nos da oportunidad de quitar esos códigos de error para poder hacer nuestra programación. Si ya ocupas un equipo ya más específico para diagnóstico pesado o una capacidad mayor para poder programar ya módulos y adaptar computadoras y todo eso, pues está en Autel el 608. La versión 2 ya salió, el 608.2, donde ya tiene su J25-34 y ya tiene también KNFD en el J25-34. Entonces, es la nueva versión del 508, que sería la 508.2 Pro 2. Entonces, pero, pues, aquí está, ¿no? KM100, pues sí te hace bastante. La verdad, yo, como les digo, yo no tengo ninguna queja en cuestión de programación. Esto me ha programado, pues, la mayoría. En realidad, solo recuerdo un carro que no pude, que de hecho fue un control, ni siquiera fue la llave. Fue un control, de hecho, ahí está en el canal, un control que creo que era de un Malibú, que no pude programar. Pero, pero en el canal, en el video apareció que no se pudo programar, pero creo yo que yo entré en un sistema de un año anterior. Por eso es que no lo reconoció, porque ahí programé con el, con el, la X100 Pad Elite. Y, pero creo que fue mi error, por eso no programó, pero en de ahí en fuera, todos los carros que yo he hecho con este, que lo he puesto para programar, todos los ha programado, sin ningún problema. Entonces, la verdad, pues yo muy contento con el equipo. No sé, por ejemplo, vamos a, voy a hacer Chevrolet. Ok, bueno, es que me va a pedir que conecte el BCI. Vamos a ver hasta qué tanto nos deja entrar. Ok, sección, ok, detección automática. Este ya cuando entras tú a Chevrolet, ok, está tu BCI conectada, pues le pones detección automática y va a empezar a correr. Va a buscar el BIN, el número BIN en el carro. Una vez que lo encuentres y encuentra el BIN, pues te va a decir qué carro es y todo, y ya tú nomás le pones ok. Es bueno, yo pienso que de esta pantalla, porque también pudiéramos, me voy a salir, porque también podemos buscar auto BIN, que es acá arriba, miren, en esta esquina, si yo le pongo ahí, va a empezar a buscar el BIN. De aquí, la verdad, yo he tenido muy poca éxito, pero ya una vez que escojo, por ejemplo, Chevrolet, le doy ok, y de aquí le doy a detección automática, he tenido mejores resultados. No siempre funciona, voy a decir que un 70% funciona y el otro 30 veces no sirve. Si no funciona, pues nos vamos a hacer selección manual, ok, o también está la selección, déjenme, voy a regresar aquí. También la selección por sistema, que qué diferencia tiene. Si yo sé qué sistema es, por ejemplo, no sé, es un Kittlesgo, o sea, un sistema de proximidad, entonces me voy a sistemas, por ejemplo, sistemas acá abajo, va a checar y ya me va a decir si es llave de proximidad, si es llave de espada, si es un sistema, miren, aquí está, miren, ok. ¿Qué quiero hacer? La password del inmovilizador, inmovilizador, sistema de remoto, Kille System. Ah, inmovilizador, estos son los que son de llave, ¿no? Que no es de encendido automático. Y aquí ya puedo yo buscar, si yo ya sé qué sistema estoy, si es un KAN, si estoy en KAN, ¿qué es KAN normal? KAN tipo 1, 2, así hasta el 5, KW82, KWP, dependiendo qué sistema, si yo ya sé qué sistema estoy, pues ya nomás me voy y entro ahí, ¿no? Si no sé, ah, pues me voy a la selección manual, la selección manual que hace, me abre de qué área quiero buscar, ¿no? Pues voy a irme a Estados Unidos, ¿no? Y aquí checo el modelo que estoy tratando de ver. Ah, voy a, o tabla de un Malibú, ¿no? Pues cero el en Malibú. Y aquí están los años que hace, 2004, 2007, 2008, si se fijan, aquí el 2004 es lo más viejito que llega, ¿no? Supongamos 2004, 2007, llave de espada, sí llave de espada, ahora va a intentar encontrar el sistema, ya me dice, lo que voy a buscar es un vehículo de Estados Unidos, que es un Malibú, que es el año entre el 2004 y 2007 y es llave de espada, está correcto, yo le voy a poner que sí, si le pongo que sí, entonces va a buscar esto, ahorita si yo le pongo que sí, nomás va a estar dando vuelta y no lo va a encontrar, pues porque no está conectada al BCI, pero así es como buscamos el vehículo que queremos programar, ¿no? Ahora, ya estamos aquí, yo me quiero regresar al principio, me puedo regresar con el botón de atrás, pero pues sería muchas veces, o puedo picarle a este que está acá, siempre que le piquemos aquí, nos va a regresar al menú principal, pregunta si quiero salir, le digo que sí, y me lleva al menú principal de todos los vehículos, ¿ven? Entonces, así con todos los modelos, si me pongo a mostrarles todos los modelos que tienen por cada marca, pues imagínense, va a ser mucho, mucho, muy largo el video, pero bien, esa es en la parte de Inmo, ahora, leer y clonación, aquí es donde yo puedo leer, ok, ok, aquí estamos ya otra vez, entonces estamos en la parte de leer y clonar chips, ok, entonces, pues entramos ahí y nos va a dar, pues estas tres opciones, una dice leer, clonar y editar el chip, entonces supongamos aquí tengo este 46 que les decía, ok, de hotel, ¿qué hacemos? Pues lo ponemos acá, si tuviéramos con llave, ¿no? Pues lo pondríamos la llave aquí en el aro, si estuviera solo, pues lo metemos ahí, entonces este lo voy a poner aquí, a ver para que me lo lea, ahí va a estar arriba, y le voy a dar a la opción de leer, entonces ahí está, va a empezar a buscarlo, listo, ahí está, entonces quedamos que, aquí dice, es un PCF7936, que es el 7936A, que es el 46, es un HITAC2, ok, ID46, transponder, esta es la identificación del transponder, aquí no la pone, ok, nos dice que está bloqueado, no está bloqueado, o sea que lo podemos programar, todavía no está programado con ningún carro, ok, es el método de coding que tiene, y en qué modo está, está en modo cripto, ok, modo cripto, ahí modo cripto, también está el modo de, de este, ah, se me fue el otro nombre, de hecho me estaba recordando ahorita, porque hay un video ahí muy interesante que subió el link de Paco, acerca de, del modo password y el modo cripto, para el nuevo, cuando hacemos el chip 46 para el Spark, que debe de ser 7937E, ya ven que ahorita con X4 se podía hacer, pero ahí está un problema de edición, pero modificando la página número 3, pues generas normalmente, como se hace un 7937E para Spark, y luego hay que modificar la página 3, para cambiarlo de modo password a modo cripto, para que funcione en el Spark, pero bueno, esa es otra cosa, no otro tema, pero ahí está, entonces, eso es como leemos, ahora, ya leyendo lo que puedo hacer, pues yo puedo clonar, si así necesitara, pues le ponemos aquí la mitad donde dice clonar, ya me dice cómo lo quiero clonar, una, calculando el ID 46, o escribirlo directamente, si lo quiero calcular es como cualquier otra clonadora, aquí ya puedo meter yo, si tengo, por ejemplo, en este caso, una llave, la llave que les muestre, pues se pone aquí, y ya puede clonar el chip que tiene en la llave, ¿no? Igual es como el otro, como la manera que ya lo que hemos clonado con los videos que tengo ahí, con la de X-Horse, pues es un proceso de clonación, ¿no? Lee la llave, adquiere el código, calcula, y ya metes el chip que vas a querer clonar y lo clona, ¿no? Pero acuérdense, no son super chips las bases, 46, 4D, o el ID 48, entonces, es en esa parte, y también hace lo que es la edición, tú puedes meterte aquí a editar, y pues aquí pones para leer, bueno, en este caso ya está, pues que es el que lo leyó, ahí lo tiene guardado, y pues aquí tú puedes modificar, si así quisieras, las páginas, ¿no? Bien, entonces vamos a regresar, y vámonos para acá, y vámonos para acá, ok, esa es la manera en la que hace la clonación, o la lectura de los chips, ¿no? También hace detección de frecuencia, si ponemos ahí, pues nos va a llevar a este lugar, no tengo ahorita un control, si no les mostraría, pero igual, es pues como cualquier detector de frecuencias, tú presionas el botón, y aquí te dice qué frecuencia te está dando, aquí abajo donde dice modo y frecuencia, pues ya te dice si es ASK, y luego frecuencia, ya te dice, no sé, 433, 315, ASK o FSK, y ahí te va diciendo, ¿no? Y ya nomás tú le vas poniendo y detectas frecuencia, entonces, eso es como que muy sencillito, ¿no? Vamos a dar OK. Funciones especiales, aquí es donde podemos encontrar varias cosas que hacen, OK, desbloquea llaves, Inmo Data Processing, aquí es donde nos vamos a ir si queremos hacer llaves por archivo, acuérdense, ahí ya tengo un video de cómo hacer llaves por archivo con este, pero aquí es donde te procesa, o sea, básicamente se convierte en un equipo para hacerte llaves por archivo, OK, entonces, este, no sé, aquí está Asia, Europa, Estados Unidos, si yo quiero hacer, por ejemplo, no sé, de un Ford, Ford siempre me voy a, por favor, déjame ver otro, voy a hacer, no sé, un Chrysler, ¿qué Chrysler? Un Chrysler 300, del 2005 al 2007, y me dice, por ejemplo, este es de un micro, o si es del 2008, pues es de una E-Prom, ¿no? Entonces, por ejemplo, ah, si voy a hacer 2008, pues está en la E-Prom, aquí es la 93S86, es la que tengo que leer, y aquí me dice, pongamos que tengo esta, o si estoy haciendo el de micro, entonces, pues, por ejemplo, selecciono este, y me va a decir, la máscara que tiene el micro, y el archivo, que el tamaño tiene que estar, ¿no? Y donde puedo localizar, en una micro Motorola, que el procesador es un MC9S12DG128B, y la máscara es la 0L85D. Entonces, si me da la información de dónde la tengo que leer, si yo tengo ya esta información, pues nada más la cargo, ¿no? Y así hacemos una llave por archivo, ¿ok? Cada M100 tiene la facultad de hacer llaves por archivo, y funciona muy bien, ahí como les dije, ahí está el video, ahí en el canal, para que lo puedan pasar a ver. También desbloquea llaves, ¿ok? Audi, BMW, Buick, ahí están, por ejemplo, Chrysler, aquí están las de Fobic, por ejemplo, PCF7941 de Fobic, ya te dice, te da un diagrama, para cómo conectar el cable que viene con tu equipo. El equipo trae un cablecito, que lo conectas al equipo, aquí así, lo conectas, y ya los cables los soldas, como te dicen aquí el diagrama de conexión. Entonces, aquí te dice dónde lo conectes, y ya una vez que está todo conectado, ya le das a la opción de desbloquear, que está aquí abajo, la busca, pues obviamente aquí no la encontró, porque yo no tengo nada, y desbloquea la llave. Entonces, tiene función de desbloqueo de llaves también. En varios vehículos, miren, aquí están los vehículos, para desbloquear llaves. Van, las de Smart, pues esta la desbloquea, y nada más tienes que poner la llave de Toyota Smart aquí, no necesitas soldar nada, la pones, y hace el desbloqueo de llaves de Smart de Toyota. Información, ah, ok. Esta es la detección de llaves universales. Tú pones aquí la llave universal que ya hayas generado, y te la detecta, te dice cuál es, ¿no? Ah, y luego, ¿qué otra cosa? Ah, este. Si tú ya hiciste tu llave, llave universal, la generaste, y vamos a decir, bueno, es que no, no tienen información porque no he puesto la llave, ¿no? Pero, si yo pongo una llave que yo ya generé, supongamos, no sé, una, cualquiera, ¿no? La pongo ahí, y le pongo para que la lea, la va a detectar, y ya me la va a poner ahí. Ahora, ¿qué es lo que hace? Ah, supongamos que yo le puse, la generé, pero el botón de bloquear quedó abriendo el carro, y el botón de cerrar quedó abriendo el carro. Yo me puedo meter a esta opción, ajustes de botones, ¿ok? Y al entrar ahí, yo puedo cambiar, le puedo cambiar. Entonces, ahí me va a decir, por ejemplo, no sé si cerrar quedó con, no sé, una numeración, 0,1, por ejemplo, y abrir quedó con 0,2, pero yo ocupo que se volteen, porque cerrándome, si yo le pachurro el botón de cerrar, abre el carro, si le pongo el botón de abrir, si cierra el carro, solamente cambio los valores que ahí tiene, y ya yo puedo modificar los botones, y ya no, ya nada más cambio eso en las llaves de presencia que él genera, y ya, se corrige el problema, y ya entonces ya le pongo abrir, y el carro va a abrir, y ya va a ser como se supone que debe hacer. Entonces, está muy bien esta opción. Detección de coil, aquí es donde yo puedo checar antenas, si se fijan, yo selecciono eso, aquí pongo, lo acerco a la antena, abro el switch, y aquí me va a decir, si la antena está funcionando, y qué chip es el que está buscando. ¿Ok? Entonces, esta es una buena opción, la pongo ahí, por ejemplo, abro y, y de 46, ah, va, ya sé cuál tengo que buscar, ¿no? Sé que sí me está dando señal, y sé que chip es el que está buscando. Entonces, detección de coils. Ok, el Mazda ID49, Smart Key Wiring Lamp Clearing. Ok, este es para cuando, uno lo programas, a veces programas en, en la llave, y no se apaga el testigo. Ok, entonces con este, tú te metes, lees, y, es la opción para hacer eso, ¿no? Nissan Infinity también, Smart Key DTC, Clearing, aquí hay que entrar a los, a los DTCs, esos son los, los datos, los, los códigos de error, ok, de la Smart Key, para borrarlos. Ah, ¿qué más tiene? Ah, ajustes para, llave universal, este yo la verdad, nunca lo he utilizado, pero ahí está, ahí lo tiene. Y bien, entonces, esa es la información que tenemos, en funciones especiales. Muy bien, vamos a salirnos de aquí, y pasamos a la siguiente paginita. Aquí tenemos ajustes, van, aquí los ajustes, pues podemos cambiar la unidad, desde medida, eh, dependiendo la que ustedes estén utilizando, ¿no? dependiendo de donde estén, pues se usan medidas diferentes, ¿no? Imperial o métrica. Ah, feedback, eso es para nosotros, mandar la información, a la compañía, si hay errores, o algo así. Este, el BCI Manager, es para, ahorita no me lo va a mostrar, pero aquí puedo checar, si hay actualizaciones, si me sale una actualización, pues aquí yo ya la bajo, y actualizo mi, mi BCI. Ah, ajustes del sistema, y, about, esto es como información, ¿no? Entonces, pero aquí encontramos esos ajustes, ¿no? Ajustes del sistema. Listo, llegó cliente. Ah, bien, entonces, ya nos salimos de ajustes, ok, Data Manager, aquí es donde nosotros, ahí me pongo un lado, aquí es donde nosotros vamos a ver, los registros, de lo que tengamos guardado, en nuestro, en nuestro equipo, por ejemplo, estos son los records de, de los pruebas que hemos hecho, ok, o por ejemplo, yo aquí tengo, ah, también la información del taller, eso está cura, porque ustedes aquí pueden poner, no sé, las fotos, de su taller, si ustedes cargan aquí, la información del taller, por ejemplo, ahí se rajaría Rivera, donde estoy ubicado, etcétera, para cuando ustedes impriman, el reporte, pues ahí aparezca, con toda la información del taller, y todo, y aquí en PDF, por ejemplo, podemos ver, las, la información, que hayamos guardado, de los trabajos, que hayamos hecho, recuerden, que yo siempre les recomiendo, que una vez que lean datos, de, de un carro, yo siempre recomiendo, leer, la información del inmovilizado, primero, y guardar esa información, ya una vez que programo llaves, vuelvo a leer la información, y también lo guardo, para, si hay cualquier problema, pues yo mostrarle al cliente, como lo recibí, y se lo entregué, igual que lo recibí, o, pues bueno, la diferencia es, con otra llave programada, pero sin ningún error, entonces, eso es muy bueno, que ustedes lo guarden, porque si toca, mucha gente, que siempre, siempre pasa, que en programas llave, el cliente se va, si algún error, le pasa a su carro, pues regresa, porque no importa, de que sea el error, pero porque tú fuiste el último, que lo tocaste, si fue tu culpa, no, el carro ya no prende, o el carro hace esto, no, y pues yo le puedo mostrar aquí, mire, así llegó el carro, yo cuando yo lo recibí, así se lo entregué, entonces, yo no le hice nada, entonces, eso es muy bueno, guarden sus archivos, muchachos, ok, aquí puedo quitar vehículos, que yo tenga guardados, en, en aquí, supongamos que, no sé, yo estoy en, en México, y supongamos que yo no voy a usar, por ejemplo, este, Bike Zenova, yo digo, este, pues nunca en la vida, me va a llegar un Bike Zenova, ¿no? yo aquí lo puedo seleccionar, y le pongo para que me quite, los cojo, y le pico, y me va a quitar, este carro, ya no va a aparecer, en, en el menú de todos los carros, que tengo para trabajar, ya ustedes aquí, ya ustedes aquí, por ejemplo, pues no sé, este, o Bang Young, si no les llega, Bang Young, pues lo pueden quitar, para que no estén, busque y busque, en la opción, ¿no? allá al principio, pero, yo, yo los dejo así, porque yo digo, ahí que se queden, ahí que estén todos, no hay ningún problema, y los datos, si ustedes tienen un log, pues ahí van a aparecer, ¿no? entonces eso es en Data Manager, Maxi Tools, pues aquí va a aparecer, los datos del sistema, ok, y si ustedes enviaron emails, miren, aquí aparece, su, su cuenta, ¿no? que ustedes tienen vinculada, los emails que reciben, o los emails que mandan, ok, entonces, este, aquí me voy a salir, no lo ocupo, esto para atrás, ahí está, y, ok, esta es una, la herramienta para la, hexadecimal, tú puedes abrir los archivos, y aquí te los puedes, los puedes ver, puedes ver el archivo que quieras, no específicamente, a ver si tengo uno aquí guardado, ah, miren, este es de un, de un pointer que hice, miren, aquí me aparece el archivo, que yo leí, es un archivo .bin, y aquí me aparece, esta es toda la información de la EPROM, que yo leí, en ese caso de un pointer, y pues aquí podemos leer, ver diferentes cosas, por aquí debe estar el, el número, de serie, del vehículo, ah, bueno, te voy a buscar, pero bueno, aquí está, miren, toda la información desde las páginas, para leerlo, editarlo, o lo que sea que necesitamos hacer, no, entonces, ese es el lugar, para leerlos, ah, updates, aquí es donde van a encontrar, sus actualizaciones, no, si hay una actualización, miren, aquí yo tenía esta de Land Rover, que ya la bajé, ya la actualicé, pero siempre que haya una actualización, ahí les va a aparecer, ahí va a aparecer así, va a aparecer ahí un circulito, ya le pican para actualizar, remote desktop, este ya lo usé, ahí en el, en el, en un video, lo vieron, en el app, pues de hecho, en el que hago las llaves por archivo, aquí me voy a salir, pero ahí lo que hace, es que te hace una, una identificación, para que con eso, tú te puedas conectar, ya sea en una computadora, en una tablet, en un celular, o por ejemplo, si ocupan soporte técnico, a mí me ha tocado ayudar, gente de aquí del canal ya, que ha necesitado ayuda, para programar llaves, o cosas así, me mandan, cuando ya sea el 508, o el 608, o el KM100, me mandan la ID, que sale ahí, miren, se va para ahí, les va a aparecer, si lo dejo más tiempo, les va a aparecer una ID, ese ID, me lo mandan a mí, y yo lo puedo meter, en mi computadora, y les puedo ayudar, por ejemplo, le he apoyado a gente, o a personas que están suscritas, a programar llaves de carros, que no pueden programar, entonces, para eso es eso, entonces está muy bien, aquí en la academia, pues tienes videos, tienes el manual, del equipo, ok, si ocupas, este es el manual de usuario, miren aquí te va a aparecer, tienes que conectarte a internet, y te va a aparecer, el manual del equipo, o tiene videos, de la academia, de Autel, donde puedes ver los videos, del KM100, introducción, unboxing, cómo generar una llave universal, está suave, porque aquí te da, te dice, cómo hagas las cosas, si no sabes hacerlo, y son videos, que te van guiando, específicamente para eso, está muy bien, por ejemplo, aquí miren, cómo generar la llave universal, cómo conectarte con el INMO, calcular el 46, password calculation, cómo simular el transponder, procesar los datos del inmovilizador, el ajuste de la llave, como lo que les decía ahorita, aquí están los videos, para que ustedes puedan, aprender a hacer eso, y está dentro del, dentro del mismo equipo, entonces está muy bien, ahí lo pueden ver, y por último, el Autel User Center, centro de usuario de Autel, y pues aquí tienes, tu información personal, y todo eso, entonces, pues, ahí está, para que ustedes puedan verlo, un poquito mejor, o puedan ya saber, caray, ya no se quiere salir, pero bueno, ahí está el video, del revisado del KM100, espero que tengan, un poquito más de, pues de conocimiento, acerca de qué es lo que hace el equipo, qué es lo que tiene el equipo, y este, pues ese era el objetivo, de este video, que pudieran ver, y conocerlo un poco mejor, la verdad, yo lo recomiendo ampliamente, no me arrepiento, de haberlo comprado, es un excelente equipo, para todo lo que puede hacer, muy muy buen equipo, en cuestión de precio, de calidad, yo si lo recomiendo mucho, abarca muchos años, o sea, de vehículos, si hace vehículos viejitos, y también hace vehículos nuevos, lógicamente, no hace todos los vehículos, pero, en su mayoría, al menos, en mi experiencia, porque yo, pues cada, como dicen ahí, el dicho, cada quien habla, como le fue en la feria, pero en mi experiencia personal, el KM100, me ha funcionado, muy muy bien, entonces, este, yo si recomendaría comprarlo, pero, al final de cuentas, pues ustedes toman la decisión, no, que es lo que necesitan, y si es el mercado, pues ahí, ahí pueden ver en el video, si es el mercado, que ustedes necesitan, pues adelante, yo si recomiendo comprarlo, es una muy muy buena herramienta, bueno, bueno, muchachos, amigos, pues gracias de nuevo, por ver el video, acuérdense de comentar, acuérdense de suscribirse, si no se han suscrito, compartan el video, para que más gente, pueda conocer un poco mejor, el KM100, espero que haya sido, de su agrado, y que les haya servido, este video, no, que haya sido, pues, de utilidad, para ustedes, en realidad, pues ese es el objetivo, de estos videos, y pues muchas gracias de nuevo, Dios me los bendiga mucho, gracias por compartir, gracias por suscribirse, y todas esas cosas, ya saben, que no cuesta nada, y me ayudan muchísimo, entonces, Dios me los bendiga mucho, y nos vemos en el próximo video.